Hola a todos, iniciamos en la Copa Libertadores y es que se disputaba la vuelta en la llave entre el Deportivo Lara y el Santos Fútbol Club. Jefferson Soteldo adelantaría a los suyos con un golazo de tiro libre. Un dato interesante es que es la primera vez que un jugador venezolano militando en un equipo extranjero le logra anotar un gol a un equipo criollo específicamente en este torneo. Bueno, siguiendo con el partido, los crepusculares no bajaron los brazos y en la segunda mitad de cabeza, el joven Ignacio Anzola pondría la igualdad en el marcador 1-1, pero el global quedaría en 3-2 favorable al BIC que clasificó a la siguiente instancia. El oriundo de Acarigua se convierte en el segundo BNX con más tantos en la Libertadores con 3, superado por el Lopito Guerra que tiene 5. Jefferson, qué buena manera de celebrar tus 100 partidos con tantos. Hoy regresando a tu país de origen, jugando un partido muy importante por Copa Libertadores y consiguiendo la clasificación gracias a un gol marcado por ti. Sí, de verdad que muy contento, siempre aportado para el equipo, siempre especial para mí. Creo que, bueno, allá fue un partido muy diferente, no me conseguí por ahí en el primer tiempo. Bueno, yo sabía que acá en mi país tenía que hacer diferencia y ayudar al equipo a esto, a pasar a la siguiente fase y nada, de verdad estoy muy contento. Ahora en lo futbolístico, ¿qué crees que debe mejorar tu conjunto para poder seguir trascendiendo en esta Copa Libertadores? Mantener lo que hicimos en el primer tiempo, creo que es fundamental. Lara, muy buen equipo, jugaron muy bien, en el segundo tiempo se impusieron un poco, pero en el primer tiempo prácticamente no tocaron la pelota y yo creo que ese es fundamental para nosotros, para lo que viene acá al frente. Estos son los convocados por el Caracas Fútbol Club para enfrentar al Junior de Barranquilla. Los capitalinos buscarán la clasificación luego de un resultado adverso en la ida de 2 a 1, aunque lamentablemente lo harán con 8 bajas por contagiados por el virus. Amigos, quería recomendarles el canal de El Dato Futbolero que tiene interesantes videos como el del caso del fantasma del estadio Totracao. Si les gustan estas historias o tops del mundo del fútbol, les aconsejo que vayan, se suscriban y comenten que van de mi parte. El link del canal estará abajo en la descripción. Romulo Otero disputó todo el encuentro donde repartió una asistencia en un tiro de esquina con el Corinthians que ganó 1 a 0 al Sao Caetano en el campeonato paulista. El Timao lidera el grupo A con 8 unidades. En la primera división de Bolivia, Robert Hernández entró de suplente al minuto 72 y anotó su primer gol con el Alwais Reddy que goleó 5 a 0 al San José. Por su parte, Mijail Avilés disputó todo el encuentro y anotó un tanto con Independiente Petrolero que empató 2 a 2 ante Blooming. Jacobo Goufatti disputó 84 minutos donde repartió una asistencia en la victoria del Monchukeruna 4 a 2 sobre el Manta Fútbol Club en la primera división de Ecuador. Héctor Vidoglio ha sido oficializado como un nuevo DT del AUKAS del fútbol ecuatoriano. Tan solo bastaron tres partidos para que Daniel Pérez hiciera su debut goleador en primera de Europa, el Ariete de 19 años entró de suplente al minuto 70 y marcó con un testarazo de cabeza en la goleada del Club Brujas 4 a 0 sobre el Gendt en la Júpiter Pro League de Bélgica. Sin duda se ha convertido en una de las grandes promesas del avino tinto teniendo un comienzo meteórico en el fútbol del viejo continente. En la Serie A de Italia Jordan Osorio disputó todo el encuentro con el Parma que venció 2 a 0 a la Roma. De esta manera los cruzados rompen con la mala racha de 17 partidos sin ver la victoria y el defensa vino tinto fue crucial teniendo un partidazo siendo una muralla y participando en la jugada del primer gol de su equipo. Tal fue su actuación que hasta fue incluido en el once ideal de la jornada en muchos portales. Sergio Córdoba entró de suplente al minuto 88 en la victoria del Arminia Bielefeld 2 a 1 sobre el Bayern Leverkusen en la Bundesliga. Nahuel Ferraresi disputó todo el compromiso en el empate 1 a 1 entre el Moreirense y el Río Ave por la jornada 23 de la primera división de Portugal. El defensa criollo fue calificado como el mejor de su equipo con un puntaje de 7,2 según el portal SofaScore. Yangel Herrera jugó todo el encuentro con el Granada Club de Fútbol que venció 1 a 0 a la Real Sociedad. Esto en la primera división de España. Darwin Machis no fue convocado por lesión. El conjunto nacería en marcha octavo en la liga con 36 puntos. Joshua Mejías y Alexander González jugaron todo el encuentro con el Málaga que venció 1 a 0 al Logroñés en la segunda división. Y en la segunda división B también del fútbol ibérico, Jaimil Medina jugó el primer tiempo y marcó un doblete para llegar a cuatro tantos en el torneo con el recreativo Huelva que empató 2 a 2 ante el Tamara Aceite. Miku Fedor disputó 85 minutos donde anotó un tap-trick con el Deportivo La Cruña que venció 3 a 0 al Celta de Pico B. Miku es una gran reivindicación personal tuya lógicamente marcar tres goles pero también de la ofensiva del equipo ¿no? Porque hemos hablado toda la temporada de que os faltaba mojar. Sí, obviamente habían surgido muchas críticas con razón, con merecimiento. Nosotros no rehuyimos esa responsabilidad. Yo hablo con la gente de arriba mucho, con Claudio, con Adri, con Roland cuando estaba, con Rui, que bueno a veces en el fútbol no se generan situaciones porque simplemente el equipo no la generaba pero uno tiene que hacer otras cosas por el bien del equipo ¿no? jugar de espalda, apoyar, presionar, otro tipo de fútbol ¿no? Que a veces no es tan vistoso el cara al espectador pero que el entrenador lo exige y que el equipo lo necesitaba y que teníamos que hacer eso y que el gol iba a llegar. Era cuestión de tiempo, ha sido por bueno la circunstancia de este año, la temporada ha llegado tarde ¿no? Pero yo creo que ni en mi caso, que lo decía con los compañeros ayer en la semana, les dije ya le he hecho el gol al Celta en primera, le he hecho gol en segunda también, esto va a ser la segunda vez y fíjate que hoy se dio la oportunidad de hacer tres goles incluso de hacer alguno más pero bueno yo creo que también es un mensaje para todos nosotros que tenemos que confiar en nosotros que somos jugadores buenos de fútbol, que en la temporada no ha surgido las cosas como todos quisiéramos pero que tenemos que tener fe y tener esa capacidad de seguir trabajando el día a día porque las cosas nos van a llegar. Elmin Rivas marcó por duplicado con el Al-Shorta que goleó 5 a 0 al Al-Diwanilla en la primera división de Irak. Erick Ramírez marcó su noveno gol de la temporada con el Dunais Castreda que venció 2 a 0 al Slade Moradze en los playoff del fútbol eslovaco para Kul.